Bien, tenemos a continuación un comunicado que ha sido firmado por 29 ex ministros de Estado del gobierno nacionalista, quienes están solicitando que, entre otras cosas, solo se haya dictado, critican que solo se haya dictado medida de prisión preventiva contra los esposos Humala Heredia, entre otras críticas. Pero vamos a conocer un poco más de este documento, cuál es el objetivo, cuál es el propósito. Tenemos en la línea a Pedro Cateriano, ex primer ministro, que también ha firmado este pronunciamiento. ¿Cómo está, señor Cateriano? Gracias por atendernos. No, qué ocurrencia. Muy buenas noches. Efectivamente, un grupo de ex ministros de distintos gabinetes del expresidente Humala, hemos firmado este pronunciamiento solicitando se deje sin efecto la intervención preventiva. Han transcurrido ocho meses y hasta ahora el Ministerio Público no ha formulado ninguna acusación fiscal y, en otro lado, vemos que el tratamiento que está dando la justicia a los impuestos Humala no es igual. Y eso vulnera el principio de la igualdad ante la ley. Y, en otro lado, también hemos hecho notar que en anteriores pronunciamientos en este que se vulnera la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a defensa. ¿A quién está dirigido este documento y cuál es el objetivo en particular? Bueno, el objetivo es llamar a la reflexión, a las autoridades que tienen la competencia de administrar justicia de acuerdo a la Constitución y la ley. Y nosotros no pretendemos interferir, sino simplemente es una exhortación para que se lleve adelante el proceso como se viene aplicando la ley al resto de personas involucradas. Es el mismo criterio político, ¿no? Ahora, Barata ha hablado sobre varios candidatos, ha hablado sobre aportes a congresistas incluso, pero la situación de cada uno de los mencionados es distinta. Hoy Antumal y Nadine Heredia están en prisión preventiva hace ocho meses. Bueno, Alejandro Toledo está en Estados Unidos y hay otros candidatos que han sido mencionados, pero que están afrontando el proceso en libertad. ¿Cuál es su lectura de eso? ¿Por qué el tratamiento no es igual? Síguense, yo no voy a dar ya mayor opinión porque ya sería título personal. Y el pronunciamiento ha sido un documento acordado en consenso. Así que mal haría yo en interpretar o dar una opinión personal en este momento. ¿Y cuál es la opinión en conjunto? ¿Qué es lo que han conversado ustedes en conjunto como exministros? ¿Cómo evalúan ustedes la situación? Bueno, lo que creemos es que la prisión preventiva no se ajusta a la Constitución y a la ley. Eso es lo que en síntesis pensamos y reiteramos. ¿Pensarían distinto si es que los otros mencionados por Barata también estuvieran en prisión preventiva? Bueno, y ese es un tema, como le repito, de opinión personal y este es un pronunciamiento en conjunto. Yo le agradezco la oportunidad que me ha dado de conversar con la audiencia de ARPG. Muy bien, señor Cateriano. Gracias por esa comunicación con ARPG. Muchas gracias. Muy bien, entonces un pronunciamiento. Exministros del gobierno nacionalista, 29 de ellos, que han firmado este documento que busca llamar la atención, como decía Pedro Cateriano, en la ciudadanía, en la gente, respecto al tratamiento que se sigue contra el expresidente Yanta Humala, su esposa, la primera dama Nadine Heredia, que estaban bajo prisión preventiva desde hace ocho meses. Y pues, ¿qué pasa con las otras personas que también han sido mencionadas como Barata, de supuestos receptores de dinero procedente de esta caja 2? No, 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 no.